... Si me das alejir... ...entre tú y la riqueza... ...con esa grandeza... ...que llevas contigo... ...venga, va... ...eso... ...que río... ...me quedo contigo... ...si me das alejir... ...entre tú y la gloria... ...sois todos unos hijos de puta. ¿Al que ha dicho? Por los siglos hay amor... ...me quedo contigo... ...pues me he enamorado... ...y te quiero y te quiero... ...me he llevado un poco de la tuya... ...tú no eres joder... ...nunca he estado con un tío... ...¿no? ...no... ...¿de verdad? ...de verdad que no... ...pues me he enamorado... ...que se me ha dado cuenta... ...que soy muy feliz... ...que estás rodeado... ...no sé si se habrá dado cuenta... ...pero está muy grave... ¡No! 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 ¡Fuera de la alma! Como suena la alma te mato, ¿eh? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Mite!!! ¡Suscríbete al canal!